Cristo Libera presenta Puertas, Pecados Propios y Traumas Con ustedes, el hermano Roger Muñoz La puerta Número uno Es la puerta de las personas generacionales La número dos Siempre me enfoco en lo que es Las brujerías Las brujerías También lo expliqué la pasada Lo que es las brujerías Ahora, y también hablé de las maldiciones Habladas Que son puertas que Nos atan o afectan a nosotros La otra puerta Hay que hablar de ustedes hoy Es más, voy a cerrar lo que es las puertas generales Hoy, les voy a decir las dos puertas Que yo siempre Las dos puertas que realmente les encuentro En cada liberación Lo que es los pecados propios Los pecados que usted y yo cometemos Pecados propios Y también, la otra puerta Los traumas Los traumas que usted o yo cometemos Cometimos en el pasado Traumas Cuando digo traumas Vienen siendo Acidentes Acidentes Abortos Divorcios Divorcios Incluso Intento de atraco Intento de aborto Intento de aborto Separación Aunque usted tiene una novia Tuve una novia en el pasado Si usted le produce un trauma Un pequeño trauma Porque a veces es trauma Todo lo que es trauma Acidentes y traumas Esas son las puertas Que siempre Me enfoco también Yo la persona Cuando la persona tuvo un trauma Un accidente Igual si ya Ya uno sabe Que hay un espíritu demoníaco Hay Entonces Entonces Esas dos puertas Esas dos puertas Que usted le estoy diciendo A ustedes hoy Son claves Los pecados propios Y los traumas Y accidentes Y los traumas Y accidentes Traumas y accidentes Traumas y accidentes Esto ¿Cuál es el fin De conocer esos cuatro Esos cuatro Esos cuatro El fin es Cuando usted empieza La liberación Que ya muchos Ustedes ya lo están haciendo La liberación O autoliberación Usted se enfoca En esos cuatro Usted se enfoca En esos cuatro Primero Después que la persona Ha renunciado Todo también con el Señor Que eso después lo explico Aunque parte lo explico antes Aunque parte lo explico antes Usted va a ordenar Los espíritus demoníacos Usted va a ordenar Los espíritus demoníacos Que están ahí Por maldiciones Generacionales Se vayan de ahí Se vayan de ahí Usted insiste ahí Insiste ahí Insiste ahí El nombre de Jesús Todo demoníacos Y maldiciones De nacionales De estas personas Se va Y lo confronta Con lo que hizo Jesús Lo justifica Con lo que hizo Jesús En la cruz del Calvario Porque Jesucristo Se hizo maldición Para llevarse a Jesús Ir a la cruz Al madero Porque está aquí Con la palabra Dios dice Que el maldito Ese que el colgado De un madero Jesús fue Fue vido al madero Entonces Jesús Hizo maldición Para que nosotros Usted y yo Esa maldición Fuéramos quitada ¿Entienden más o menos Lo que es? Esa maldición Que nosotros tuvimos Pecado propio Maldiciones O de los antepasados Nosotros fuéramos Exentos de eso Entonces Es importante Entonces Usted Enfóquese Las maldiciones Primero Generacionales Y como lo explicaba Esos son los demonios Más viejos En usted Que incluso Esos demonios Van creciendo ¿Cómo van creciendo? De que ellos Van metiendo más demonios Ellos hacen Para que usted Peque más Y eso Entre más demonios En usted Así se construyen Los reinos Incluso Muy pronto Voy a hablar Sobre Cómo construyen Los reinos demoníacos Cómo se construyen Los demonios Demoníacos Y también Cómo destruir Esos reinos O sea Esto es Esto es extenso Lo que vamos a explicar Aquí Muy extenso Lo que vamos a explicar Aquí En esta conferencia O sea Que esto es de gran bendición Esto es parte de Dios Y lo bueno Que es Gratis Ok Gratis Gratis Aunque hay gente Que dice Que lo que es gratis No vale Esto no tiene precio Hermano Esto es gratis Bien Entonces Se enfoca usted En las maldiciones Esas En las maldiciones Y También las maldiciones Habladas Si usted le dijeron Si usted es pequeño Y usted es pequeño Y le dijeron Que era un estúpido Bruto Lo que sea Todo eso Son maldiciones O usted la dijo O usted la dijo O usted la dijeron O usted se la dijeron O usted se la dijeron O usted se la dijeron Haber sido Haber sido Atada Al demonio Estupidez Al demonio Estupidez Porque En su infancia Alguien le dijo Esa palabra Alguien le dijo No entendía No entendía No entendía la gente La gente Y la decía Que no es Estúpida Pero eso son Cosas Atahuras Que entraron Ahí Demonios Que entraron Ahí Desde Niña O niño Entonces Hay que ver Esa parte De las palabras Maldiciones Entonces Usted le dice El demonio Maldiciones Generacionales Se van Y luego También Ustedes Se enfoca En La brujería Demono Maldiciones Primero Fue Maldiciones Ok Recuerde Que usted Empezó A hacer Liberación Se enfoca A maldiciones Se enfoca A maldiciones Luego Usted Pasa A la brujería Demono Que está Por brujería Y Porque Siempre De Mono Por brujería Te vas En el nombre De Jesús Y usted Sabe La palabra De Dios Cancela Todas las brujerías Todas las cosas Todas las brujerías Y Echa El demonio Brujería Entonces Esas dos puertas Son claves Y la puerta Ahora De los pecados Propios También Se enfoca En los pecados Se enfoca En los pecados Propios En los pecados Que la persona Comitió En el pasado O está cometiendo Ojalá que No esté cometiendo Pecado Actualmente Pero Lo que cometió En el pasado Incluso Antes Incluso Después de haber Conocido a Jesucristo En todo lo que es pecado La persona Debe renunciar A todos esos pecados A todos esos pecados Renunciar Y ahora bien Algo importante Y ahora bien Algo importante Los demonios No se van Hay que expulsarlos Como le digo Hay que expulsarlos Y ayuda mucho A una persona A renuncia A los pecados Incluso el bíblico Dice la palabra De Dios El que confía En sus pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y la sangre De Jesús No le impetó Pecado Entonces El confesar Es clave Se lo confesa Al Señor Se lo confesa Al Señor O a un ministro Que usted confía Se lo confiesa A él Para que lo guía Al perdón Al perdón Ante Cristo Hay muchas formas Pero más o menos Es lo que La idea es Hay que confesar Pecado Hay que confesar Entonces Esa puerta es clave Entonces Esa puerta Ahora bien En este clase De pecados Más adelante Más adelante Yo voy a hacer Ya voy a Como son puertas Entradas demoníacas Yo las voy a Yo las voy a Diga Ya la voy a Ya la voy a Ya la voy a Como le explico O sea Esas puertas Las voy a decir Una por una Incluso la puerta Más común Que he encontrado aquí Tan 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 Falta de perdón Toda esa Toda esa De hablar El chisme Toda esa puerta Yo la voy a decir aquí Para que usted La identifique Porque hay mucha gente Que ha hecho Esos pecados Toda esa parte La vamos así Entonces Aquí lo que vamos hablando Es una parte general Entonces El pecado Entonces Confesar los pecados Uno por uno Confesar los pecados Entonces usted le va a decir El demonio Ok Esa persona ya confesó El pecado Esa persona Es de Cristo Ese pecado Fue quitado Esa persona Porque esta mujer era culpable Esta persona era culpable De ese pecado Que cometió Ofendió al Señor Así que el número De Jesucristo Te vas de ahí Porque Jesucristo Se puso en lugar De esta persona Porque Jesucristo Y tú el castigo Jesús lo recibe en su cuerpo Porque es verdad Jesús sufrió Para que usted no sufriera Jesús sufrió Entonces el demonio Tiene que irse Entonces el demonio Tiene que irse Porque hay algo importante Ellos conocen La palabra de Dios Y el demonio Entre más alto rango sea O sea digamos Entre niveles jerárquicos Más altos Son los que más conocen Son los que más Se subetan a la palabra Son los que más Todos se ven subetan A la palabra de Dios Por ahí uno que Un poquito que hace No entienden Es como que Hay demonios Que conocen más La palabra de Dios Entonces Entre más alto rango Por eso es bueno Llamar siempre Al espíritu demonio El más alto rango Que esté ahí Al líder que esté ahí Porque conoce más La palabra de Dios Y son más obedientes A la palabra de Dios Entonces usted puede Sacarlo más fácilmente A todo el reino Es importante A todo el reino Entonces Pecados Esa puerta de pecado Tienen que enfocar Siempre usted que hace liberación Esa puerta de pecado Tienen que enfocar Siempre usted que hace liberación Y La puerta esa Esa es la otra puerta Que lo que es la La puerta Esa es la otra puerta Que lo que es la Los traumas Los traumas He tenido casos Donde Eso me pasó He tenido casos Voy ya estuve en Eso fue En Chihuahua En México Chihuahua En México Estaba en las conferencias Allá Que ya hay conferencias Dino conferencias Allá Los líderes Que están en la iglesia Esa Incluso Saludo a todos ustedes Si están en Chihuahua México Me cuenta Bueno como yo hago conferencias Y a la vez con lo que explico Lo llevo a la práctica Porque no solamente Bla 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 Sino también Que la gente vea el poder de Dios Que lo que uno habla Está cumpliendo Se hace Entonces me pusieron En el medio de la De la conferencia Eran puros líderes Que estaban ahí Pastores Entonces me ponen Entonces me digo Ok Necesita un voluntario Para hacer liberación Que ofrende Bueno me trajeron Un caso de una joven La joven Toda mala Estaba la joven Toda la coloque ahí Entonces Es bueno preguntarle A la persona Entonces Es bueno preguntarle ¿Cuál es la causa Que cree Que cree que fue lo que le pasó Ustedes también Hagan eso Que cree que fue lo que le pasó A la persona Para que está así Entonces Se dijo Eso era de que Ella empezó así De ataque nervio La chica Nervio Miedo 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 Ya no iba a la escuela Una joven Por ahí como Yo calculo que tiene Por ahí como 18 años Tenía o tiene 18 años Más o menos Hija de Dios Hija de Dios Miedo Ya no iba a la escuela Día que no iba a la escuela Por el miedo Un pánico tremendo Entonces le pregunté Ahí están los padres ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen que pasó? Entonces dijeron Fue que A ella Había unos meses atrás Le habían intentado Atracar Le habían intentado Intentado Atracar No atracaron Intentaron Atracarlo No atracaron Intentaron Entonces Como ustedes Acá van a ver Ahí hay un trauma Entonces Como ustedes Acá van a ver Hay un accidente Trauma Desde ese momento La persona Fue que Le pasó lo que le pasó Miedo Pánico No salía Ni iba a la escuela Ya Miedo Pánico No salía Entonces Eso ayuda mucho Entonces Usted que está en liberación Ayuda mucho Hagan preguntas Investiguen Hagan preguntas Preguntas Entonces Lo que se hizo Pues sencillo Ya sabemos Que había Un espíritu ¿Qué? De miedo De temor Ahí Y lógicamente Un demonio de temor Va siempre asociado Trae a otro demonio Anda del pánico Anda junto con el pánico Incluso anda junto A veces Anda mucho junto A veces Con el demonio De taquicardia Ataque corazón Los demonios de miedo Toda esa parte Incluso Después la voy a explicar Después Con más Más los detalles Los ciertos demonios Cómo operan ellos ¿Ok? Bien Pero esta persona Entonces Lo que dice fue sencillo Pero esta persona Entonces Ya me Como me interesaba Que la persona Que lo que estaban viendo Que la enseñanza Era de la enseñanza Que ellos vieran Lo que hice fue Que le ordenen El nombre de Jesús Siempre el nombre de Jesús Que el demonio Se de miedo Siempre el nombre de Jesús Aparecer ahí Aparece el demonio de miedo Ahí se manifestó El demonio de miedo Aparece el demonio de miedo Entonces Se fue el demonio Se echó el demonio En el nombre Se echó el demonio En el nombre De Jesucristo Ahí enseguida La persona quedó Bien enseguida Palabra de Jesucristo Tremendo Entonces Así sencillo es Tremendo Así sencillo es Ayuda mucho Conocer Estas puertas Ayuda mucho Conocer Las traumas Los traumas Que le pasaron a usted Que le pasaron a usted Que le pasaron a usted O sea que cometió ese acto Que le pasaron a usted Usted lo cometió O a usted Se lo cometieron Que usted lo cometió O a usted Se lo cometieron Porque a veces pasa así Usted hace la falta Usted comete eso Y eso también Usted me la afecta Eso es trauma Una incluso Una muy común Es sentirse culpable De eso que pasó Sentirse culpable De eso que pasó Entonces Hay un trauma ahí Hay que solucionar eso Entonces Usted identifica Que despierto De un muñeco Entró ahí Intento violación O violación Como muy común O violación Todos esos Son traumas Que la persona tiene Incluso La pérdida del empleo Incluso La pérdida del empleo 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 O usted está a punto De perder el empleo O usted está a punto De perder el empleo Se cometió O no se cometió Pero si usted tuvo un trauma ahí, ese trauma les originó lo más seguro el espíritu demoníaco ahí. Entonces es clave eso cuando usted va a hacer liberación, o usted mismo autoliberación, usted mismo se hace un análisis o autoanálisis de su vida pasada. ¿Qué pasó? Identifique eso, y luego usted eso, en el nombre de Jesucristo, eche su demonio que es lo más seguro que está en usted todavía. Por eso es importantísimo eso. Es importantísimo conocer eso, las puertas esas. Es importantísimo conocer eso. Las malicciones generacionales, la brujería, los traumas. La brujería. Porque es que en los traumas, en los traumas, usted no cometió pecado. En los traumas, usted no cometió pecado. No cometió pecado. Pero esos traumas, en esos traumas, entran el espíritu demoníaco. En esos traumas, entran el espíritu demoníaco. Entran. Ellos aprovechan. Se aprovechan. Si un familiar de usted, un familiar de usted se murió, un familiar de usted muy allegado a usted se murió, ese es un trauma. Usted muy allegado a usted se murió, ese es un trauma. O usted un hijo tuvo un accidente grande. No lo tuvo usted. Su hijo tuvo un accidente grande. o un accidente ese es un trauma ves que hay muchas cosas ves que hay muchas cosas el fracaso en la empresa el fracaso en la empresa trauma todo lo que es trauma entonces enfóquese a ver que se averigua siempre eso es lo que pasa en la vida a usted que pasa en la vida a usted o al esposo o a la esposa o al esposo porque sucede esto de que de pronto usted no ese trauma usted no lo cometió o usted en usted no se hizo trauma pero en su esposa o esposo si ese trauma está y como usted ha casado con esa persona esa persona seguro los demonios que están ahí por ese trauma están trabajándole a ella o a él y también a usted porque usted es esposo o esposa de esa persona o esposa porque va a afectarlo por ejemplo si esa esposa a usted vamos por un ejemplo si esa esposa a usted vamos por un ejemplo tuvo aborto tuvo aborto tuvo aborto ok antes de conocerlo antes de conocerlo a usted vamos por un ejemplo que usted no la conoce se casó con la chica con la persona esa por esa persona tuvo un fracaso anteriormente y tuvo y tuvo incluso el fracaso ese interior hay un trauma ok el trauma ese se saca los demonios que entraron ahí de tristeza de soledad de rechazo entonces hay que sacarlo entonces esa persona tuvo ante conocerlo a usted esa persona tuvo un aborto o por un aborto ese trauma ok ese demonio sigue en la persona esa por ese demonio de culpa sigue en la persona esa demonio de asesinato o suicidio por el trauma de asesinato o suicidio por el trauma está usted casado con esa persona y conviviendo con esa persona con esa persona con esa persona que no ha sido libre que está afectada por ese trauma pero el demonio que está ahí por ese trauma por supuesto también va a afectar por supuesto por supuesto que a usted también va a afectar incluso a lo que está en su casa lo va a afectar a lo que está en su casa lo va a afectar lo que está conviviendo con esa persona lo va a afectar a la persona lo va a afectar e incluso que más adelante lo voy a explicar incluso en el caso del aborto ese en el caso del aborto ese entramos hay muchos demonios de 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 muerte porque hubo muerte ahí entonces en esa familia el demonio de muerte hay que sacarlo entonces esto es muy delicado hermano esto es una realidad esto es la verdad hoy en día es la verdad esto es verdad esto es la verdad lo que están operando a nivel en este mundo el mundo espiritual es realidad una realidad tremenda la gente, mucha gente nos desconoce estas cosas y por eso vienen las peleas porque se enfocan en la parte humana una parte que ven por la parte espiritual no la ven aunque la palabra lo dice claramente aunque la palabra lo digo aunque la palabra lo habla claramente Pablo habla claramente otra lucha no es contra carne ni sangre la claramente complicitados gobernadores la fuente espiritual de maldad es una lucha pero parece que hasta muchos cristianos se les ha olvidado de eso lo leen pero como que no le llega la revelación de que eso es verdad pero como que no le llega la revelación de que eso es verdad porque al que conoce la verdad ya usted va a buscar la solución a esa verdad y lo va a ser libre y eso que estamos haciendo con estos programas aquí nosotros de que usted conozca la verdad para que esa verdad usted sea libre o de no va a seguir atado 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 hay muchas cosas hay muchas cosas que nosotros debemos debemos trabajar por eso es importante este canal estos videos de liberación y lo vemos gratis y estamos videos todos ahí para que la gente de parte de Dios para que la gente se quite esa venda de los ojos me digo aquí perdón perdón aquí ya que estamos vivos aquí vamos a la que no va a responderle porque tomara no podemos responderle va a responder aquí por aquí un poquito ok aquí perdón aquí con este se si hermanos necesitamos que la gente se quite si hermanos necesitamos que la gente se quite se quite se quite la venda hermanos se quite se quite la venda hermanos si aquí correcto si ya empezaron a haber peticiones de oración pero eso al final puede enviarla las peticiones de oraciones y al final incluso la voy a la voy a la oración la voy a incluir y luego va a haber más preguntas de respuesta final entonces es importante todo esto es importante los traumas las cosas que nosotros hicimos no pueden estar afectando actualmente hermanos yo esto lo veo a diario hermanos yo esto lo veo a diario precisamente anoche a diario precisamente anoche como la hora para mí eran como las como la hora para mí eran como las ocho de la noche nueve de la noche más o menos ocho de la noche nueve de la noche hice una liberación ya está ya está colocado además la debo colocar enseguida pero no ya está colocado en la página de internet y gracias hermano para todo alessandre perfecto y por estado al hombre había muchos demonios ahí y hay muchos demonios ahí por los traumas que la persona cometió en el pasado pero aquí a veces a veces nosotros tenemos un trauma un accidente un trauma una parte de empleo o cualquier cosa de esa no está yendo mal cualquier cosa de esa no está y desconocemos porque no está yendo mal creemos que la solución es otra cosa creemos que en vez de buscar la palabra de Dios que la desconoce la desconocemos en ese momento te buscamos ayuda en te buscamos ayuda con gente o con cosas que no es de Dios o con cosas entonces en vez de solucionar el problema lo que hacemos es agravamos el problema entonces esta persona tuvo un problema grande tiene un problema grande buscó ayuda con otra cosa diferente con cosas esotéricas cosas con gente que sabe que para el gran negocio para la familia que no se que que plata que no se que el cuento ahí para la familia que no se que lo que eso fue no lo soluciona nada porque eso es un puro engaño lo que eso fue enredar mal asunto lo que eso fue enredar mal asunto no sé de lo delicado eso un pequeño trauma un trauma grande a veces puede aumentar más 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 el problema a veces puede aumentar más ese fue el caso anoche no te pueden ver su video anoche y así tengo muchos muchos testimonios de ciudad entonces hay que averiguar eso así le pregunta a la persona incluso ustedes ven que en la página interna en la en el formulario que está en la página internet ahí aparece hago la pregunta al final cual cree que cual cree usted cual es la causa de su problema cual cree usted cual es la causa porque esa persona sabe podría saber hay gente que no sabe pero podrá saber cual cree usted que es la causa de ese problema cual cree usted que es la causa eso ayuda mucho así que hermanos eso ayuda mucho así que ayuda mucho así que hermanos eso es lo que eso es lo que así que hermanos eso es lo que eso es lo que perdón aquí perdón aquí eso es lo que eso es lo que eso es lo que se debe hacer entonces esas puertas son clave le voy a dar otra puerta que también enfoco en liberación, todo lo que yo he aprendido y lo que son rebeles al servicio de ustedes el cuerpo de Cristo, necesitamos que esto se multiplique ese es el objetivo, aquí no es que yo soy egoísta, que yo que está nada, que todos hagan liberación, aprendan todo suelta todo, incluso por eso se dice en los libros se dice en los libros, para que lleguen a todo todo, todo lo que está aquí todo lo practico yo, todo, y consigan los libros consigan los libros, consigan los libros consigan los libros consigan los libros si, porque necesitamos que la gente todos aprendamos esto necesitamos ayudar a la gente necesitamos ayudar a la gente, a uno mismo y también a la gente necesitamos ayudar a la gente entonces entonces yo lo digo, gloria de adiós porque muchos de ustedes están aprendiendo y van a aprender más y ya empezaron esto y quisiera quisiera yo sé que va a ser así de que muchos de ustedes yo sé que va a ser así de que muchos de ustedes van a también hacer también liberación también por internet y también tener también su nuevo canal también su tener también su nuevo canal de televisión así como la tengo yo así como la tengo yo me explico o repito me explico que también ustedes se van perfilando ya pensando ya se van perfilando ya en meterse más con esto más con el señor con Cristo en su palabra más con todo lo que explico en los videos todo lo que explico en los videos todo el Cristo en la palabra en liberación empiezan a practicar liberación y más adelante incluso ustedes pueden iniciar con mucho gusto los ayudó a como formar todo esto es más que puedo darle también espacio un sábado o cualquier día semana que coge usted un sábado un montón de estar en usted para que tenga también todo ese día el lunes usted todos los lunes de esta la otra hora invita a su gente por internet y haga también lo que estoy haciendo aquí yo o mejor cosa que estoy haciendo aquí yo o mejor cosa que estoy haciendo aquí yo así que yo estoy a sus órdenes estoy disponible para todo eso yo estoy a sus órdenes que hagan todo que hagan todo que hagan todas las cosas porque necesitamos eso necesitamos que ustedes hagan todo esto liberaciones todo me preguntaba uno ayer antier me decía uno me preguntaba como como se yo siento que tengo un llamado para liberación pero como se yo realmente tengo un llamado para liberación le dije bueno empieza desde ya le dije bueno solución si se yo que tengo un llamado yo empiezo pongo mano me meto con la cosa del señor y oro me meto con la cosa es con el que va a aprender a nadar si no se mete al agua pues nunca va a aprender nadar hay que meterse al agua aunque ya Dios lo metió ya porque si la persona tiene intención tiene ganas de meterse en liberación esa gana esa intención no del diablo esa intención es de Dios ¿qué? no del diablo esa intención es del Dios porque Dios es el que da la gana la intención el querer y también el hacer el querer entonces es posible que muchos de ustedes están en desobediencia porque ya tienen el querer que ese creer no del diablo porque el diablo no va a querer que te haga liberación entonces es de Dios pero usted ha aguantado aguantado a meterse en el agua aguantado a meterse en el agua hay que hacerlo entonces a la persona le dije mira hermano empieza desde ya y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo y van a hacerlo de ahí ya vengan a hacerlo ya lo están haciendo y van a hacerlo de ahí ya vengan a hacerlo ya los radios por eso hermano José o hermano José Trejo está en Cartagena Cartagena Colombia yo lo bendiga hermano José Colombia el hombre se me dice con el estado si hermano vamos a comenzar ahora ustedes ya saben enfoques en esas puertas oh perdón vamos a decirte la puerta la otra puerta que siempre enfoque yo es de los pactos entonces cuando hago liberación me enfoco en maldiciones generacionales maldiciones habladas brujería pecados propios y también los pactos es más vamos a dejar el pacto para el próximo vamos a dejar el pacto para el próximo porque el pacto es clave recuerden el próximo el próximo sábado voy a hablar sobre los pactos los pactos ok bueno si de aquella Dios no me cambia pero mi intención es que acabemos voy a hablar de los pactos porque los pactos es clave porque la mayoría de la gente la mayoría de nosotros hemos sido pactados pactados ok entonces vamos a la parte del pacto bien vamos a empezar la sesión de oración pero antes de empezar la oración yo te quiero comentarle algo de que hermanos comentarle algo de que ustedes saben un tema diferente ok pero muy importante este un tema diferente ok ustedes saben que estamos en su último tiempo ustedes saben que estamos en su último último la llegada de la nutrición de Jesucristo ya está fuerte ok y ustedes ustedes que han visto muchos están para mí tú mucho en la informática en internet una noticia una noticia han escuchado de que en estos días posiblemente pase algo grande algo grande ok algo grande ok algo grande el rato de la iglesia que viene ya no sé qué que no sé qué el nuevo orden muchas cosas sobre todo el 23 de este mes muchas cosas muchas cosas pasen o no pasen ahora mi sugerencia pasen o no pasen pasen o no pasen pasen usted y yo como cristiano usted y yo debemos siempre andar en santidad debemos siempre andar en santidad pegado a Jesucristo pegado a Jesucristo y esperamos su venida y esperamos en santidad pegado a Jesucristo y esperamos su venida pegado a Jesucristo y estamos entonces sea que venga en estos días a Jesucristo venga esta noche mañana hay que hacer eso hermano hay que hacer eso mi sugerencia hay que hacer eso siempre van a ser esto pero más ahora en estos tiempos en estos días pero más ahora yo estoy preparado hermano si Cristo llega a este momento hermano incluso a Jesús le pido yo que me lleve que me lleve que me encuentre él haciendo la obra que él le agrada que me mandó a hacer ojalá ojalá que me encuentre haciendo liberación aquí ojalá transmitiendo cada programa con ustedes y los que están allá desaparecemos gloria a Dios nos pueden seguir hermano porque todo esto es posible no sabemos la hora en que va a llegar todo esto es posible no sabemos amén 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 que las hermanas están conectadas con las dos suegras perfectas no era amén 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 aquí todos todos están todos están respondiendo amén 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 así que si usted no ha respondido amén hermano llegue también amén hermano me respondo amén si entonces hermano el mundo tan temeroso cantidad de temblores el porque en chile que pasó en chile grande es el gran terremoto y luego el temor luego el tsunami tremendo o sea a nivel mundial guerra en siria no se crea incluyendo tremendo frontera cerrada tremendo muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas pero tranquilo estamos agarrados en la roca ok en la roca estamos agarrados en la roca ok ahí tenemos huir esa es a la roca que es jesucristo santidad pero su venida perdonando la ventaja de todos ustedes y mío como estamos en liberación y para ser libre de demonios tenemos que tenemos que estar en santidad entonces tenemos una lamenta a nosotros porque usted y yo santidad santidad estamos santidad así que así que sigas jesúritu a buscar no o pasa algo nos vamos con él enseguida para el cielo vivos o muertos somos de jesucristo vivos o muertos somos de jesucristo todo amén así que hermanos eso que se quiso comentarles ustedes a referente a eso porque hay que decirlo de aquí como estamos hablando aquí entre amigos el hijo de dios hay que decirlo bien hermanos entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es las oraciones las oraciones de liberación que yo sé que muchos demonios de ustedes se están yendo se han ido ya y usted lo ha sentido como por bostezo vómitos se están yendo muchos demonios de ustedes en este momento antes de comenzar las oraciones les voy a comentar algo que eso estimula mucho en estos días he recibido muchos en estos días he recibido muchos correos por Skype por mi correo electrónico correos en donde gente que están viendo estos videos estos videos y gente que ha comprado que ha comprado comprado los libros ha seguido lo que está aquí y hace lo ve lo que están los videos y están haciendo liberadas hermanos liberadas hermanos el señor el señor se está glorificando a través de estos videos que estamos haciendo hermanos el señor se está glorificando a través de los libros wow hermano tremendo así que hermano manténgame en oración igual yo te muero por todos ustedes sigamos 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 que jesús siempre esté contento porque nosotros estamos trabajándole a él y las cosas que estamos haciendo que él siempre sonría que él siempre sonría amén tremendo bendición mucha gente ha sido liberada están siendo liberadas actualmente también este video muchos de ustedes están siendo liberados así que estos videos que compartan lo así que estos videos que saquen copia pero su página internet multipliquen los páginas internet hagan civil lo que era un clase como esto ya no 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 negocien porque porque si negocian esto hay gente que va es un trabajo pero de pronto aguante un poco la por el el costo va a aguantar que la persona sea libre entonces multipliquen hagan todo incluso ustedes que están haciendo liberaciones incluso yo les insto a que lograven graven y yo sé que ya muchos están grabando graven y publiquenlo y publiquenlo y publiquenlo amén publiquenlo amén y estamos sigue para adelante hermano bien ve comenzar las oraciones bien ve comenzar las oraciones y recuerden si no quedan si no quedan si no quedan libres totalmente sigan ahí yo sé que va a ser libre y sienta más ayuda me ubican con mucho gusto oro por ustedes me ubican el telemado Dardo Meléndez dice que yo vi una luz blanca grandemente de un testimonio si mucha gente Dardo Meléndez o mucha gente bien gracias por este testimonio hermano este testimonio no le agraven al señor ok estamos por testimonio es que incluso que yo llegue a Cristo mucho mucho llegaron a Cristo bien voy a hacer las oraciones ahora así que por favor sernos ojos por favor sernos ojos vamos a comenzar esta etapa de oración etapa de oración relájese siéntese por favor padre voy a comenzar esta oración Espíritu Santo de Dios guíame que palabra decir que no hacer señor tú eres el que hace todas las cosas tú eres el que hace todas las cosas señor mi rey mi culo con tu sangre me pongo la armadura de Dios completamente señor me pongo la armadura de Dios completamente señor y se tú glorificado mi rey y se tú glorificado mi rey que esta persona que están ahí señor sean libres sean libres sean libres mi rey y que el testimonio de tu grandeza y que el testimonio de tu fidelidad y tu gran amor de tu fidelidad y tu gran amor en el nombre de Jesús pide mi rey amén ok en el nombre de Jesucristo ok le hablo todo de uno que están ahí le hablo todo de uno que están ahí precisamente a los demonios más alto rango que están ahí en el nombre de Jesús le hablo todos ustedes demonios yo que han escuchado demonios yo que han escuchado todo este programa todo este programa yo que saben la verdad yo que saben la verdad muchos 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 tentaron fue por los puertos que dije yo y ustedes saben que todas esas puertas a través de Jesucristo ya fueron canceladas ya fueron canceladas ustedes saben muy bien la obra completa que hizo Jesús la obra completa en la cruz del calvario en la cruz del calvario que estas personas eran culpables que estas personas eran culpables tenían que pagar tienen que sufrir tienen que pagar claro que si por supuesto tienen que sufrir claro que si están ahí por las puertas que se abrieron por las puertas que se abrieron tiene que pagar pero usted sabe muy bien escuchen bien lo que usted le voy a recordar muy bien usted escucha bien usted en el nombre de Jesús Jesús se puso en el lugar de cada uno ellos y de mí y de la humanidad todo el castigo que estas personas que también estos videos merecían Jesús lo recibió él a Jesucristo lo golpearon lo azotaron le hicieron de todo a Jesús de Nazaret lo humillaron lo dejaron solo todo Jesús le hicieron y su sangre la derramó su sangre la derramó pura nunca jamás pecó Jesús de Nazaret el Rey de Reyes su sangre la derramó y murió en la cruz y murió en la cruz pagó totalmente la deuda pagó usted lo sabe muy bien estas personas no tienen nada más que pagar no tienen más nada que pagar no tienen más nada que pagar así que todos los demonios en el nombre de Jesucristo con maldiciones generacionales pecados que cometieron los padres salen de ahí en el nombre de Jesús de maldiciones habladas maldiciones salen de ahí en el nombre de Jesús pactos brujerías traumas salen de ahí todos en el nombre de Jesucristo fuera de ahí todos fuera de ahí todos en el nombre de Jesús fuera de ahí todos fuera los arrancos de ahí en el nombre de Jesús cada uno con su reino y los expulso de estas personas ustedes no tienen ningún derecho legal ya antes si lo tenían no tiene ningún poder antes si lo tenían no tiene ningún poder antes si lo tenían estas personas pertenecen al reino a las tinieblas antes les pertenecen ustedes ya no antes les pertenecen ustedes estas personas fueron redimidas rescatadas a preso de sangre por mis or jesucristo estas personas pertenecen al reino de la luz al reino de jesucristo ustedes no pueden estar ya ahí estas personas han sido justificadas ante el padre estas personas son santas ante el padre son hijos de dios por lo tanto ustedes no pueden habitar en esta persona así que en el nombre de jesucristo los arranco de ahí los desarraigo en el nombre de jesús y los expulsos de ellos para siempre de su cuerpo de su familia hijos nietos todo lo que sean esposas en el trabajo en el trabajo todos los demoros que tengan entre regados afectados a estas personas se van de ahí en el nombre de jesús se van de ahí en el nombre de jesús suéltelo de los vecinos donde tengan ustedes en el nombre de jesús salen de ahí para siempre en el nombre de jesús y no vuelvan a entrar más a ellos suéltelo en el nombre de jesús suéltelos 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 suéltala suéltalo suéltala suéltalo en el nombre de jesús los desarraigo los arranco los desprendo donde están agarrados y los expulsos de ahí en el nombre de jesús fuera actualmente fuera fuera suéltelo suéltelo a toda la persona que están viendo tus videos suéltelo en el nombre de jesús suéltelo fuera de ahí de toda la persona que están viendo tus videos fuera de ahí fuera también de ahí el nombre de jesús de eduardo meléndez fuera de ahí de jose trejo fuera de ahí de jose trejo de carlos de la nieve bocanegra fuera de ahí de jaime teruya fuera de ahí de jaime teruya fuera de ahí del pastor alesandre fuera de ahí de hugo fuera de ahí de hugo fuera de ahí del pastor que está con el pastor jaime teruya fuera de ahí el nombre de jesús al siempre de abelino muñuñi fuera de ahí de los hijos de él de él de luis de rosa angélica fuera para siempre de abelino muñuñiz fuera para siempre de ahí de marisa de elsa de marisa de elsa de su pelo para siempre el nombre de eso de daniel salen de ahí de frego pero fuera de ahí para siempre de miguel de toda persona que también este video acá en el nombre de jesús salen de ahí fuera para siempre de ahí de lo de mundo salgan de ahí la persona que están actualmente conectadas conectadas están viendo este video en directo que no la veo aquí pero están conectadas ahí suéltenos acá la 1 y el nombre de jesuitos de la nuera de marisa de ambas fuera de ahí para ser el nombre de jesús de eso de la fuera de ahí para siempre el nombre de jesús aunque quieran quedarse demonios aunque quieran quedarse ahí no se pueden quedar la palabra de Dios lo prohíbe y todos estamos sometidos a la palabra de Dios así que todos ustedes desecúpenlo para siempre en el nombre de jesué fuera fuera en el nombre de jesús fuera suerte sus emociones en el nombre de jesús suerte la mente suerte sus pensamientos en el nombre de jesucristo destruyó en el nombre de jesús todas fortalezas que hayan puesto en la mente de estas personas la destruyen el nombre de jesús así que fuera de ahí fuera de su cabeza suerte en la cabeza en el nombre de jesús suerte en la espalda suerte en la espalda en el nombre de jesús suerte la espalda suerte la dolor fuera dolor suerte la dolor fuera suerte el cuello en el nombre de jesús la nuca suerte su corazón suéltalo su corazón su estómago suéltalo sus partes íntimas suéltala sus piernas manos pies uñas fuera de ahí en el nombre de jesús todos el entendimiento suéltala suéltenos a ellos y toda su descendencia inmediatamente en el nombre de jesús esposa hijo todo ahí no tiene nada que hacer de demonios a él nada de su comerlo nada jesús a nosotros nos dio poder y autoridad para pisarse de repente y sobre todo el poder del enemigo y sobre todo el poder de ustedes demonios y jesús nos dio poder y autoridad que en el nombre de él en el nombre de jesús los demonios son expulsados y jesús nos dio poder y autoridad a su iglesia a nosotros que todo lo que estamos en la tierra queda atado en los cielos y todo lo que desatamos en la tierra queda atado en los cielos así que en nombre de jesús demonios ustedes los átrum yo fuera para siempre de esta persona para siempre fuera de ahí fue ahí fuera de ahí inmediatamente en el nombre de jesús fue ahí todos también en la parte financiera suéltelo también en la parte final financiera la finanza suéltela suéltelo 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 sueltenlos 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 a todos sueltenlos en el nombre de jesús a todos sueltenlo la sangre de jesús es suficiente la sangre de jesús fue suficiente estos pecados de personas han sido quitados ya no se pueden quitar ahí sacan de ellos y están sus negocios en el nombre de jesucristo para siempre en el nombre de jesús siempre en el nombre de jesús canceló todas las brujerías de los hechizos todos los conjuros todos los rezos toda palabra maldición todos amarres todas en el nombre de jesús las canceló las anuló la destruyó en el nombre de jesucristo les hago todas las agujas que le colocamos sus muñecos fotos en el nombre de jesús todos amarra creen puesto todos los cáncer lo destruyó en el nombre de jesucristo en las comidas bebidas que estamos liderando con con nombre propio con el nombre con lo que sea entonces conjuros en que el nombre de son los cáncer los demonios brujería se acabó se van de ahí para siempre el nombre de jesús el trabajo usted se acabó de ahí usted faltaban y porque fueron enviados pero en el número de estudiantes es cancelado ahora tengo el nombre de jesús los expulsos ahí se van lejos de estas personas inmediatamente en el nombre de jesús con todo su reino de ahí también fuera y para siempre fuera fuera y para siempre fuera en el nombre de jesús fuera todos de ahí fuera el número de jesús fuera se acabó estas personas son libres ahora en el nombre de jesús son libres ahora canceló en el nombre de jesucristo todo ataque de satanás contra estas personas demonios asignados por satanás o principados gobernadores con tanta persona para destruirlo para aguantar el ministerio lo que sea esta persona para todas esas órdenes en el nombre de jesús las canceló todas las canceló en el nombre de jesucristo así que el vuelo que hubiera enviado ahí tu trabajo se acabó de ahí ahora en el nombre de jesús te expulso de ahí para siempre por tu reino y te va todas tus enfermedades te va todo ahí en el nombre de jesús fuera para siempre fuera 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 te expulso de ahí en el nombre de jesús tu trabajo tu función se acabó en el nombre de jesús desocupa los en el nombre de jesús fuera totalmente en el nombre de jesucristo totalmente en tu nombre de su grito mire todos somos los sacos en tu nombre es justo somos a nuestra persona en tu nombre jesús el nombre de jesús todos somos los sacos estas personas todos todos en todos 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 reciban la llenura del espíritu santo de dios pero santo de dios llena a cada persona que está ahí señor llena con tu amor tu poder dios mío y se encuentra más de mono por ahí tú sabes que hace lo que tú eres dios tú eres el que libera señor tú eres que libera señor yo que aparezando en tu nombre es jesús estas personas libres y bendecidas en tu nombre es libre y prosperada en dos áreas tanto ellos esposas miliares todo en tu nombre su todo 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 di dios en el nombre de jesucristo mi rey gracias es súper liberación de esta persona que está aquí gracias jesús de mi rey gracias jesús hermanos son libres en el nombre de jesús son libres reciba la bendición de la liberación reciba la bendición de la sanación en el nombre de jesús gracias rey de reyes señor amén 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 pueden abrir los ojos hermanos amén amén gloria a cristo gloria señor señores más tu palabra mi rey señores más tu palabra de hecho esta persona ha sido libre señor esto va a ser muchos libres de mucha gente que en tu vídeo señor gracias rey de reyes gracias rey de reyes gracias rey de reyes hermanos te fueron libres muchos libres hermano hermano te fueron libres pueden dar por favor su testimonio si quiere testimonio ahora o preguntas vamos a sesión de preguntas o preguntas tiene un paro preguntas acerca del tema que tuvimos ahora preguntas pueden poner las preguntas a ver a que aquí tenemos para preguntas aquí pueden ir a la pueden ir a la pueden hacer las preguntas las preguntas ahí en el chat hay tantas preguntas o por skype pueden hacer preguntas preguntas o por skype pueden hacer preguntas el hermano carlos daniel bocanegra también en la radio que esto merece usar los usados tan grande en la radio en méxico se que las puertas a tomar se la abrir se la abrir más porque está trabajando al señor y el señor dice en su palabra que busquemos un reino de dios su justicia y todas las cosas van a por añadiduras igual que no todos ustedes tienen preguntas hermanos pueden hacerla por favor ahí en mi página estaba en por skype o acá por mi boca por por el cual man que tiene un teto y video hay parte de pregunta o mi correo electrónico hay parte de pregunta o mi correo electrónico sobre el tema síguenos en nuestra página de internet cristo libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí te encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento liberación escuela todo lo que lo encuentra ahí y además si 30 ayuda liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta tus informaciones con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas dios me lo bendiga en el nombre poderoso de jesucristo bye